No hay hielo que me haga frío Ni fuego que me consuma Soy suave como la espuma Que abunda al borde de un río De las balas yo me río Y no me encuentran cazadores No me bañan los colores Ni algún candado me cierra Y soy el pensar en tu nombre La palabra que me entrega De día no pienso en nada De día no pienso en nada De noche tampoco De noche tampoco Tampoco quiero pensar Tampoco quiero pensar Aunque suene loco Aunque suene loco Con tu imagen es bastante pa' llenar Mi corazón Luego de eso no me cabe nada Miremos atardecer Miremos atardecer Se incendian las nubes Se incendian las nubes Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver De lunes a lunes De lunes a lunes Con tu imagen es bastante pa' llenar Mi corazón Luego de eso no me cabe nada De día no pienso en nada De día no pienso en nada De noche tampoco De noche tampoco Tampoco quiero pensar Tampoco quiero pensar Aunque suene loco Aunque suene loco Con tu imagen es bastante pa' llenar Mi corazón Luego de eso no me cabe nada Miremos atardecer Miremos atardecer Se incendian las nubes Se incendian las nubes Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver De lunes a lunes De lunes a lunes Con tu imagen es bastante pa' llenar Mi corazón Luego de eso no me cabe nada